La inmortalidad es una de las mentiras más grandes que hay para engañar a los hombres. La única realidad es el instante infinito. Es el poeta que realmente rompe fronteras, las revienta y va más allá. El primer performance de la historia del arte nacional. Le muestro los dibujos, sin más nada, y Marta Trabal le hace una exposición. Eso es meteórico. Alguien que desborda la categoría. Un hombre oculto, hernicaño. En el 2000 yo le propuse una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Me dijo primero que sí, después me dijo que no. Y había miles y miles de cuadros, pero todos volteados. Él no quería que hubiera ninguna imagen, que tú tomaras una foto, que tú lo grabaras, que nada. Él era muy celoso con su pintura. Ese man pintaba en la azotea del edificio. No dejaba que nadie, absolutamente nadie, lo viera cuando pintaba. Se recubrió en su casa y nunca más volvió a salir. Y no dejaba, no quería que la gente lo fuera a visitar. Él nunca quiso vender cuadros. Nunca. Nunca. Él le dolía como, como, él me decía, es como vender un hijo. Las formas como él quería a Tina, o sea, a mí siempre me sorprendió. Pero yo te tengo que confesar que en La Unión, el realmente joven era Norman. Yo era la vieja del paseo. Norman escribió como 70 libros. Nadie no lo sé eso. El artista más espiritual que yo he conocido. Cosmovisión, en la que él lograba conectar como la vida con los números, con el azar, con la coincidencia. Norman, además de un gran artista, es también un pesador profundo. Debe tener más de 4.000 cuadros grandes, los cuales nadie conoce. ¿Quién no quisiera? Es que todo el mundo quiere saber. Esa libertad, esa libertad, una serie de los estilos que, para la mayoría, los casos son opuestos. Esa serie de cosas extremas. OCRASAM SONCO La Obstraza La Obstraza La Obstraza La Obstraza Gracias por ver el video